Dos, marca acción. Listo. Oye Ale, ¿quieres que te regalemos una pelota? Sí. ¿Quieres que te regalemos un chocolate? Sí. ¿Quieres que te regalemos un dulce? Sí. ¿Me quieres? Sí. Sí. ¿Quieres que te cantemos tu nube mañanita? Sí. Ay, cómo es mi... Ya lo voy a quitar. Ya, escúchame. Adiós.